Cristo está buscando, pero soy quien quiera ni con él. ¿Quién dirá, Señor, contigo voy? Yo quiero serte fiel. Oh, señores, lucha la labor, y obreros partan ya. Danos luz ardiente, fe, valor, y obreros siempre habrá. Cristo quiera, mensajero soy, quien anuncia en su verdad. ¿Quién dirá, Señor, yo listo estoy, haré tu voluntad? Oh, señores, lucha la labor, y obreros partan ya. Danos luz ardiente, fe, valor, y obreros siempre habrá. Hay lugar, si quieres trabajar, de Cristo en la labor. Puedes de su gloria al mundo hablar, de su bondad y amor. Oh, señores, lucha la labor, y obreros partan ya. Danos luz ardiente, fe, valor, y obreros siempre habrá. Oh, señores, lucha la labor, y obreros partan ya. Danos luz ardiente, fe, valor, y obreros siempre habrá. ¡Gracias!